A partir de ahora, Congreso para el Éxito. Un programa hecho para las personas que están sufriendo. Yo tengo una persona en línea. No he tenido suerte de conseguir trabajo. Tengo mucha soledad. Yo tengo 20 años sufriendo eso. Ya llevamos años así. ¿Usted cree? Sí. Congreso para el Éxito. Bienvenidos a Georgia Construction. El nombre de la empresa que nosotros tenemos se llama Georgia Construction. Nosotros nos enfocamos en el área de framing, drywall, finishing and acoustic ceilings. Nosotros agarramos los edificios, los proyectos de cero. Yo traigo todos los que son los trabajadores. Los fremeros, chivoqueros, finisheros, personas que hacen los acoustic ceilings. Todo eso nosotros lo probemos. Nosotros nos enfocamos simplemente en hacer las paredes, los detalles del techo. Y más que nada, la estructura por fuera. Es lo que nosotros nos enfocamos. Yo anteriormente tuve una compañía que básicamente era lo mismo, pero no supe cómo manejarla. Entonces, ahora, al yo ir los lunes a la iglesia, yo empecé a tener ideas, a escuchar lo que me decían, a enfocarme un poco más en lo que yo quería. Porque cuando tú trabajas para otra persona, como te lo dicen en la iglesia, tú siempre estás trabajando para hacer sueños de otra persona, para otra persona hacer su sueño realidad. Si tú tomas una actitud, tú puedes salir adelante. Los lunes de prosperidad para mí son una escuela donde te enseñan a seguir un camino que en ningún otro lado tú escuchas. En ningún otro lado te enseñan a que tú debes de ser dueño de tu propia empresa. Mi vida económica ahora es totalmente diferente. Ahora soy dueño de mi tiempo. Tengo lo que yo quiero. Puedo disponer de lo que a mí se me antoje. Mi nombre es Gerardo y esta es mi historia de prosperidad. ¡Gracias!